La proyección sobre un sismo de importante intensidad con epicentro en la región brunca provoca que las instituciones busquen prepararse. Uno de esos casos es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este martes, funcionarios de ese ministerio y miembros de otras instituciones fueron parte de una charla con el experimentado científico del Opsicori Marino Proti. Es parte de un programa de capacitación que está teniendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como iniciativa de la misma Comisión Nacional de Emergencias de ir preparando todas las instituciones del gobierno de la zona sur de Costa Rica para todo tipo de emergencias. Y en particular yo estoy motivando el asunto del próximo terremoto que ocurrirá en la zona sur bajo la península de Osa, que probablemente vaya a tener un impacto importante en la infraestructura vial y por lo tanto el interés que tiene el MOB de conocer de ese potencial sísmico. Para el experto, la preparación es fundamental en este tipo de eventos. La preparación siempre paga, es toda una inversión. Estar preparado siempre reduce la cantidad de daños que se puede presentar y también reduce los costos de atención de la emergencia porque ya todo está previsto. Se espera que la mayor parte de las cosas estén previstas y se pueda atender muy rápido. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes quieren tener a todo el personal listo para enfrentar el posible terremoto. Cuando un terremoto se da de estas magnitudes, no solo afecta al sur, afecta a varias partes del país, especialmente la costa pacífica. Entonces a raíz de eso se ha intentado irle dando a los trabajadores capacitación para que puedan entender y también puedan reaccionar de la forma más adecuada ante un sismo de esta magnitud. Gracias a Don Marino Proto y a la Universidad Nacional, que nos ha facilitado este gran científico, hemos dado estas capacitaciones en San José y viene hoy para acá, para Pérez Celedón y después va para la zona sur, a la parte de Golfito. Entre los asistentes estuvieron miembros del Cuerpo de Bomberos de diferentes estaciones de la región Brunca. Es muy importante para todas las instituciones de respuesta estar anticipándonos, estar preparados ante la posibilidad de un terremoto, esperemos que no suceda. Sin embargo, los estudios científicos pronostican que en cualquier momento podría suceder esto ya que estamos dentro de la ventana de tiempo de los 40 años del último sismo. Entonces creemos muy importante, por lo menos de parte del Cuerpo de Bomberos, hemos traído el día de hoy personal y jefaturas de todas las estaciones de la región para que conozcan de primera mano la fuente del Opsicori, la información que tienen que compartir con nosotros y pues a modo interno establecer desde ahora algunas líneas de trabajo que nos puedan facilitar la atención en caso de que pase un desastre. En este caso en particular, el terremoto se pronostica que es para el epicentro en Golfito, entonces es sumamente importante venir, escuchar, conocer y estar preparados para lo que viene, aunque no queramos se va a dar en algún momento. A nivel del Cuerpo de Bomberos como tal, pues sí se ha venido intensificando un poquito más la preparación, zonas de evacuación y demás. No podría hablarle de otras instituciones porque realmente desconozco. Hoy ya que vengo acá, pues sí veo bastante gente de bastantes instituciones, esperamos que poder retransmitir la información a otros lugares, ¿verdad? Que a otras instituciones que es muy importante. Esto enriquece definitivamente el conocimiento para todas las instituciones que de alguna u otra manera respondemos inmediatamente a las emergencias, ¿verdad? Lo que llamamos como primeros respondedores. Aquí integramos un solo conocimiento, un solo criterio para en caso de emergencia y lo que se espera para la zona sur, pues que todas las instituciones estén preparadas de una manera muy acorde en lo que tenemos que hacer cada uno. ¿Qué se sabe sobre el posible sismo con epicentro en la zona sur del país? La información estadística es muy poca, son tres, cuatro eventos que tenemos históricos de la región, nos dan una idea de más o menos cuánto tarde el sistema encargarse, pero la información fundamental aquí es la observación. Tenemos una red de observación con estaciones de GPS que estamos viendo la deformación de toda la zona sur y es congruente con un acoplamiento sísmico muy importante bajo la península de Osa, muy similar a lo que vimos y estuvimos monitoreando antes del terremoto de Nicoyen, donde pudimos anticipar la zona de ruptura, el tamaño del sismo y eventualmente el sismo ocurrió precisamente porque se había detectado por medio de esta metodología de GPS la zona de ruptura y el potencial que tenía y lo mismo estamos aplicando ahora en la región sur del país. La participación en esta charla fue importante. Nuestros trabajadores de los planteles de Pérez de León, de la sede de Pérez y la sede de Buenos Aires y hay algunas otras instituciones que están invitadas a la charla como tal. Yo creería que para nosotros como institución es muy importante darle a la población interna las capacitaciones necesarias, pero también hay que entender algo. Si los compañeros de la sede de Río Claro, Pérez, Buenos Aires, no reaccionan de la mejor forma los cuerpos de primeros auxilios, como podría ser Cruz Roja, bomberos, no podrían llegar al lugar donde está el epicentro, donde estaría la afectación. Digo esto porque nadie tiene la varita mágica para pasarle por encima un deslizamiento, nadie tiene la varita mágica para reparar un puente, sino que somos nosotros los que lo hacemos. Entonces, a raíz de eso, los compañeros tienen que entender muy bien qué podría suceder. Por eso el día de hoy estamos aquí. El experto siguió de cerca el comportamiento previo al terremoto de Nicoya y ahora es similar con el movimiento del sur. Es comparable en el proceso porque es exactamente lo mismo, es la subducción de la placa del coco en el caso de Nicoya por debajo de la placa del Caribe y en el caso de Osa por debajo de la placa Panamá. El proceso es el mismo, las condiciones son un poco diferentes porque en el caso de Nicoya la zona de contacto, esta interfaz inclinada, la falla donde se genera la actividad sísmica es más profunda en el caso de Nicoya que en el caso de Osa. En el caso de Osa es una falla mucho más superficial, en Osa la zona de ruptura es más pequeña y la velocidad de choque es más rápida, entonces se carga más rápido que Nicoya y por eso produce sismos un poco más pequeños también que Nicoya. Nicoya puede generar terremotos de hasta magnitud 7.8, en el caso de los extremos tal vez 7.9, pero la región de la península Osa tiene potencial solo para algo entre 7.2 y 7.4. Una charla similar a la de este martes será el jueves 25 de mayo en Golfito.